Las autoridades capturaron a un dragoneante que presuntamente lideraba la banda delincuencial Los Pasadores en dos patios de la cárcel de Sevilla, dedicada a la distribución de drogas con la complicidad de 11 internos. En las próximas horas se les imputará cargos. Las autoridades capturaron a un dragoneante que presuntamente lideraba la banda delincuencial Los Pasadores en dos patios de la cárcel de Sevilla, dedicada a la distribución de drogas con la complicidad de 11 internos. En las próximas horas se les imputará cargos.